Música Luego de algunos años apartado de la televisión, la última leyenda viva de una radiofonía extinguida, Héctor Larrea, volvió a la TV para ser entrevistado por Santiago del Moro en su programa Intratables, América TV, a las 21,15. Allí, a corazón abierto, el gran locutor argentino reveló que no fue un buen padre. En el ciclo que conduce del Moro, el locutor de Bragado, de 80 años, además de repasar su historia y confirmar que en todos estos años nunca se corrió de la profesión aunque aclaró dejó la tele, porque no tenía nada más para contar, reveló que no fue el papá dedicado que debió ser. Este tema derivó luego de una pregunta del conductor de Intratables, es tu hija la que te saca fotos, consultó del Moro. A lo que Larrea asintió, sí, llegó hoy, de Noruega. Ella es la URI. Ya en el asunto, el comandante del ciclo de América TV siguió punzante. ¿Cómo fuiste como papá? Preguntó. Y Larrea respondió, sincero. Más o menos. No creo que haya sido el papá dedicado que debí ser, pero creo que mis hijas me han comprendido, y que todo no se podía hacer y tenía que darles una educación, dijo. Y avanzó, yo venía de menos diez. Había que trabajar mucho para darles una educación. Yo creo que recibieron una muy buena educación, la que todo el mundo se merece. Ojalá todos los chicos puedan recibir esa educación. Pero no he sido el padre dedicado que dicen los manuales que uno debiera ser. No lo he sido. Ya les he pedido disculpas y ellas me han perdonado. Iba a pocos actos escolares, debo ser honesto, fui un padre más o menos, dijo Larrea. Tras la palabra de Larrea, del Moro insistió en consultarle a la hija menor del locutor, presente en el piso, si realmente fue así, fue un papá que estuvo cuando tuvo que estar. Siempre, a pesar de que no estaba en los actos, y ese tipo de cosas, cuando tuvo que estar estuvo, respondió Laura. Y concluyó, siento muchísima emoción cuando se lo reconoce, a su padre. A veces me pasa que al no vivir acá y estar en Noruega, pego el salto allá, sola, cuando le dan el Martín Fierro emocionándome, el otro día, por ejemplo, cuando estuvo presentando a Cacho Fontana y a Pinky. Creo que está en un momento excelente, profesionalmente hablando.